Y voy a usar la exposición de Dorkin porque coincidimos en muchos aspectos y me permite ir un poco más allá en los razonamientos. Cuando él dice que tenemos tres caminos, yo coincido, pero el último, el de los chinos, tiene mucho más variante para considerar que las que él dijo y quiero complementarlo entonces. Entonces, hay un peligro bastante importante que se puede sortear o no. Nosotros tenemos un comercio con China ya ahora, en el año 2014, que nos fue deficitario en el 50%. Se ha dicho, en palabras progres, exportamos a China 6.000 millones e importamos 12.000 millones. Esa tendencia, que se ha ido consolidando, con el tratado y con hacer las obras que se están haciendo, aumentaría significativamente. Una cosa que no es conocida es cómo son las formas de pago, pero las estuve averiguando y según todo lo que se estuvo diciendo, o se dice en los especialistas del tema, es que las formas de pago son tradicionales. O sea, que nosotros vamos, si bien es cierto que ellos están dispuestos a ceder tecnología, lo han confirmado todos los que han viajado, estuve en las charlas que hicieron en el Ministerio, el Ministro Kicill, los bebidos, la Comisión de Energía Atómica y etc. Entonces, cuando se explica la Comisión de Energía Atómica, a uno le cierta la cosa. O sea, Comisión tiene un mandato, digamos que viene de su creación, de generación de tecnología. Entonces, todos en la Comisión saben qué es hacer tecnología, por lo tanto, qué cosas hago como obras con la tecnología. O sea, la tecnología es el conocimiento y la Comisión lo tiene. Cuando pasamos a las cosas más comunes, y hablo cosas que todos conocemos, ferrocarriles, obras eléctricas, generadores eléctricos, transformadores, todo lo que son obras más comunes, no hemos hecho esos esfuerzos. Y yo muchas veces tuve intervenciones de tipo crítico porque estábamos quedándonos, por ejemplo, con las centrales de ciclos combinados, que cada vez que se inauguraba uno, yo decía, cuidado que estamos yendo por mal camino, aumentamos la combustión de combustibles de bajo rendimiento con centrales de rápida instalación. Teníamos que hacer más hidráulica, más generación eólica, bueno, la generación eólica ahora compramos, aparentemente con los chinos, dos parques, y cuando hago el flujo de divisas, no hay forma de pagarlo, se tiene que pagar con commodity. Entonces, cuando analizamos esta parte, es donde está el peligro nuestro. La tendencia a cortar la cinta es más importante que el análisis del contenido. Y si este contenido nos multiplica mucho el incremento de deuda, las consecuencias que podríamos pagar en el mediano plazo, no es inmediato, son muy costosas. Estoy intentando escarbar, porque hay ya consecuencias, por ejemplo, supe algunas en Ecuador, donde Correa está teniendo limitaciones para gobernar por los acuerdos que hizo con China, que son menos comprometidos que el nuestro. Pero solo por flujo de comercio ya le manejan el 80% del petróleo, la construcción de viviendas y varias cosas más, que no tengo precisiones, pero los ruidos vienen hacia ese lado. Entonces, si nosotros como tendencia, desde hace dos siglos, tenemos la de caer en un reenteudamiento con no profundización, la pregunta es cómo nos cuidamos para poder tomar las partes positivas, porque efectivamente la visión estratégica de China, que quiere, digamos, aumentar su territorio, y con esto no pongo connotaciones, con respecto a la producción primaria, que Argentina le puede dar, toda América Latina le puede dar, pero Argentina en particular está haciendo un tratado más profundo, eso no nos encadene, porque no tengo idea, lo estoy estudiando, pero qué consecuencias puede tener para el futuro nuestro, se van a desarrollar en los próximos tiempos, un año o dos años. Y eso significa una reacción que hay que ser muy conscientes, porque si la Comisión de Energía Atómica, en su forma, porque fue notable cuando a los industriales metalúrgicos nos dieron una charla convocada por los ministros, y cuando habló a nosotros de la Comisión de Energía Atómica, dijeron lo que yo imaginé que aspiraba a saber, o sea, calificación de proveedores, camino junto con los proveedores para formarlos, supervisión de los proveedores, y tienen 110 proveedores calificados hoy cuando se terminó. En Barcerío Tercero tenían 250. Por mortandad y anomia no se volvieron a recuperar que llegamos a tener 45 proveedores calificados sobrevivientes y con Atucha La Nueva, la que se reinauguró el otro día, se llegó a 110 proveedores calificados. Quiere decir, ese camino la Comisión lo tiene clarito, lo explicaron, invitaron a que se califiquen, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablaron de las obras comunes, la cosa fue mucho más simple. Bueno, nosotros acordamos así, hacemos el 50%, nadie pudo saber qué contenido tenía el 50%, y en las conversaciones posteriores de los industriales, las preocupaciones fueron muchas. Y es como que no hay un lugar donde respondan. Se comprometieron a hacer reuniones con los industriales y están yendo y viniendo los mails sobre cuándo son las reuniones, cuándo nos van a dar los detalles, qué es lo que vamos a hacer nosotros. Y la versión de los industriales es que nos vamos a achicar. Le digo así, en términos comunes, el productor y ese electromecánico dice, bueno, vamos a sobrevivir con los mantenimientos, pero hacer obras nuevas no vemos dónde. Quiero decirles que esta preocupación está dando vuelta, por lo tanto yo tomo el título que sacó la semana pasada de la Torre que dice, las posiciones son mucho más que dos. No es que la UIA dice, o sea, la UIA sale a defender lo que puede, porque la UIA efectivamente defiende, como decía Dawkins, los intereses extranjeros en la Argentina más que los intereses manufactureros. Pero ese no es el único interés, hay un montón de otros fabricantes que hacen otras cosas yo personalmente no estoy contento con la central del Río Santa Cruz. O sea, creo que se podían hacer, que lo recuerde, he sacado notas en Página 12 sobre que se podían hacer 100% en la Argentina y no estamos haciendo 100% en la Argentina. Entonces quiero decir que ese camino que se hace simple en firmar documentos se hace complejo en el desarrollo. Y si queremos ese desarrollo que comparto totalmente, necesitamos complejizar la matriz exportadora complejizando la matriz productiva. O sea, necesitamos hacer productos más complejos que absorban más gente. Pero este tema ha andado rebotando de una pared a la otra sin hacer... Estaba hace un rato el de Palermo-K. Estuve dando una charla en Palermo-K por el proyecto que estamos haciendo para la selección y a los candidatos propios. Y hay que partir, les expliqué, hay que partir de la crítica interna porque si no vamos a corregir cómo vamos a generar esperanzas al futuro. O sea, si quiero generar esperanzas al futuro, les voy a decir vamos a producir estas cosas junto con los chinos. Y ahí estaría de acuerdo. Pero si no nos lo estamos planteando, vamos a comprarle a los chinos. Entonces vamos a cortar cinta. Y si vamos a cortar cinta, tenemos un retroceso, o por lo menos mantenernos en un estadio bajo. Esta inquietud quería dejarlos, o sea, alguien en la reunión, en la discusión, terminó diciendo, la dejaduría, y dice, acá unos, hablaban de la bulla algunos, dicen, algunos quieren cambiarle el collar al perro, no les gusta que el collar pase a ser chino. Lo que nosotros queremos dejar es de ser perros, no más perros. Cambiarnos el collar. Vamos. 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 Vamos.